Hola, soy Gulmaran y esto es Europa Universalis 4 jugando con Inglaterra. Estamos a ver si podemos empezar... ¿Qué haces Francia? Haciéndome reclamaciones en mi costa. Estamos a ver si podemos empezar a ocupar, invadir la península ibérica. Tenemos las cosas bastante claras. El problema está en que perdemos bastante manpower, pero bueno, yo qué sé. Yo creo que poco a poco lo hacemos. España tiene todos sus recursos un poco a la locura en diferentes puntas del mundo. Pero nosotros podemos hacer más cochinadas. Voy a empezar a marcar objetivos. A ver qué hace la gente, si empieza a moverse. Vamos a ver si haciéndola así... Podemos hacer que, pues eso, muevan sus ejércitos y hagan algo interesante. ¡Venga, al fin! Tanger ha caído. Ahora sería cuestión de hacer que caiga también Fez. De hecho, igual, solo con este ejército me sobra y me basta. Paredarerme, cambia, vale. Vamos a ver si puedo tumbar estos... Y a ver si puedo también bloquear un poquito. Podemos hacer que caigan los fuertes africanos y luego empezar a meternos en Lisboa y demás. En principio, tropas tienen las justas. Lo podemos ver aquí. Disciplina tenemos bastante más que ellos. Habilidad asidio, no. Moral tiene más Castilla que nosotros. Pero como podéis ver, Manpower, Aragón es más peligroso hasta un poco la mierda. Y estos de aquí, bueno, están a tope. Castilla está a tope de Manpower. Reservemos poder de la iglesia para subirle esta habilidad. Y esto... Subemos la ración. Vale. ¡Ole! Ahora sí he tenido suerte. Y he podido ocupar esto rápido. Pues vamos a ir... Vámonos a ir andando hasta Granada. Estamos ocupando los fuertes. Vale, ahí están. Ahí están ellos. Ahí están ellos. Fijaos, eh. Pues ahora, vamos a ponernos superpunteros militarmente. Podemos desbloquear la nueva infantería que es la Gustaviana, esta o Gustava. Ahora. Vamos a esperar a que se reinstruya. Asidio de Ceara. Bueno. Ha caído en manos de rebeldes. A nosotros nos beneficia. Lo que pasa es que, bueno, sí, estamos perdiendo ocupación. A mí tampoco es que me perjudique, pero bueno. Recordad que nuestro mayor interés... Mira, estos nativos de Australia, me hace gracia que vayan como con mosquetes. Nuestro mayor objetivo no es más que devolver los núcleos a Portugal, así que todo se pueda hacer bien. Ahí está, se vienen. Expandir los bordes coloniales. Dale. ¿A dónde van? Gibraltar. Pues sí que pueden cruzar, aún así. Es fake todo lo que dicen. Pues voy a quedarme ocupando por aquí. Militarmente como estamos, estoy por encima. Soy mejor, vale. Oye, algo es algo. Voy a dejar bloqueo aquí. Debería empezar a bloquearle toda la costa. Aprovechando mi superioridad naval. Vale. Bueno, mataron gente, no pasa nada. Estos siguen ahí con su cruzada de liberar provincias de la ocupación. A mí me da igual. Lo que no me da igual es que estos cabrones deberían moverse a ayudarme. Coño, debería haber ahí... Un desembarco. Vale, están encerrados en la península. Como podéis ver. No se mueven. Pero sí que pueden cruzar, aún así. Joder, se supone que... Bueno, a ver. Igual es porque tengo que liberar... O ocupar absolutamente todas las provincias que hay aquí, en esta zona, ¿no? Que no controlen ninguna. Es que, desde que cambiaron esto, yo como que no me entero muy bien de la misa a la media. Vamos a verlo. Ahí está. Vale, son 14. Tenemos pesados. Vamos a bloquearles todo a la costa. Para dar ahí... Astío bélico guapo. Y entonces, si bloqueo esto y ocupo Melilla, ya no pueden cruzar. Se supone. Vamos a ver si es verdad. Proliferación del mosquete. Se elimina los regimientos de élite y ganamos profesionalismo. Decisiones nacionales. Uniformes estandarizados. Tener al menos 40 de profesionalismo. Bueno. Pues de momento no le voy a dar, porque total... No voy a estar entrenando el ejército y es tontería tener más mantenimiento terrestre si no vamos a estar entrenando. Pero bueno, así es como funciona. Venga, sigamos haciendo barracas. Que necesito aumentar el manpower a tope. No ocurre por aquí nada de momento. Igual debería traerme... Estos 11.000 hombres que tengo en esta zona. Si vamos a traernos, termino el bloqueo. Me los traigo hacia aquí abajo. Vamos a meter toda la carne en el asador. Y ahora sí, ya no pueden cruzar, ¿no? ¿O no? Bueno, pues nada, yo sigo ocupando. Crecimiento de la industria de la joyería. Perfecto. Vamos a traernos estas tropas hacia acá. A ver cómo podemos hacer ahí con Lisboa. Sí, bueno, no sé. A ver. Sigo con la táctica en mente de ocupar granada y cerrarle el paso. O sea, dejar que crucen y ocuparles granada. Nada. 16 de desarrollo, no está nada mal. Pero bueno. Vale. Vamos a seguir ocupando. No, espera. Tú vete aquí, de hecho. Uy, la flota del Tesoro de México me ha traído dinero. Qué bien. Gracias, México. Pues yo voy a gastar ese dinero en hacer edificios. Esta vez he hecho uno de producción. Que me lo tenía un poco olvidado. Vamos metiendo hastío bélico. El hastío bélico es bueno, les baja la moral. Hemos subido las relaciones a tope con las 13 colonias. Me parece bien. Pues vamos a seguir subiendo relaciones. Dejamos un diplomático libre por lo que pueda pasar. Están haciendo flota, ¿eh? Y transportes, además. ¿A dónde se van? Ya estaba mirando a ver si les habían declarado la guerra o algo. Se van a algún lado. No sé a dónde, pero se van. No sé si se usaron 11.000 hombres para liberarme esto de aquí. A ver. Esto está colonizado. Perfecto. Vale. Pero no tengo ningún colono libre, así que nada. Hostia, desgaste. Desgaste en esta flota. Venga, juntémosla. Vamos a repararla. Y los dos ejércitos a Ceuta. Oh, prestigio. Bueno, va. Pensé que iba a ser un evento que nos diera moral, pero no. Es prestigio. Si fuera moral ya, buah. Ya sería mucho. ¿Qué? ¿Todos tienen desgaste? Sí. Todos tienen desgaste. Pero es desgaste por bloqueo. Como hay barcos... Sí, era esto. Vale. Bueno, no pasa nada. No, no pasa nada. Vamos a guardar todos los ejércitos en lo mismo. Hostia. ¿Qué podemos hacer? Burgueses. Vamos a concederles monopolios. Podemos pedirles dinero. Y les compensamos. Ya está. Así es como funciona. Les pides dinero y luego se lo devuelves. Es un poco ridículo, pero bueno. A ver. Tenemos el 100% de bloqueo de este nodo. Podemos meter hasta 69... Vamos. Vamos a juntarlo todo. A ver si podemos mover todo el ejército a la vez. 76 tropas. Aquí hay más. ¡No! No, no, no. Bueno, 76. ¡In the limit! Me sobran mil hombres. 76. Putada. Bueno, maricón el último. Pues voy a intentarlo. Vamos a Lisboa. Se han quedado... Joder. Encima infantería buena. Desembarcamos 76 hombres ahí. 76.000. Van con un buen líder. Vale, ellos empiezan a cruzar. Vale, ellos empiezan a cruzar. Vale, eso es lo que quiero, que crucen. Y cruzarán con todo, además. Bueno, nueva tecnología. Pues venga, gasta total. Ahí está. Ahí está. 28 hombres. 28.000. Hostia, pues si se vienen a liberar esta zona, para mí mejor. Ahora, cañoneamos las murallas. Dejamos un bloqueo. Y me vengo hasta aquí. Estúpida IA. Pues aún así, puede seguir cruzando. Voy a salvar estos mil hombres. Vamos a guardarlos. Pues yo voy a tomar Lisboa. ¡Oh! Ha muerto el consejero que me reducía la inflación. Lo había contratado hace nada. Pero aquí tenemos otro. No pasa nada. ¿No te gusta este? Pues tengo otro. Básicamente es lo que me dice el juego. Eso es. Chupaos desgaste mientras liberáis provincias de mierda. Es más. Me voy a Sevilla. Vamos a desbloquear esta tecnología. Esa idea, perdón. No, tecnología. Tía, las ideas estas... A ver, a Tanger lo acaban de liberar. Y Fez. No les ha costado nada. Pero siguen chupando desgaste. Y yo tomo Lisboa. Ahí está. 24 de Warescore. Tenemos el objetivo de guerra. Sí, vamos a ocupar un poquito de Portugal. Sí. Vamos a ocupar un poquito de Portugal. Pero lo intento enviar todo junto. Vale, ya se rinden. Ya se empieza a rendir Castilla. Y va a empezar a meter tropas hasta acá. Vale, es el momento de irse otra vez a Lisboa. Vale. Con calma hacemos las cosas. Mira, ahí está. Adiós, mil hombres. Os quisimos mucho durante bastante tiempo. Ahora ya no. Me vuelvo aquí. Vamos a marearles un poco. Vamos a ver si pueden ir gastando el... Gastando. Tiene una guarnición de 740 hombres. La tomamos al asalto. Gasto puntos militares y la tomo al asalto. Esos mil hombres morirán. Y murieron. Van a recuperar Lisboa. A ver, coño. Joder, que lentos son los desembarcos. De verdad es algo que me saque de quicio. ¿Cómo puede llevar una semana hacer un desembarco? Venga, vamos al asalto. Al principio tengo tanto mercenario que debería... No debería haber ningún inconveniente. Volvemos a guardarlos. Es que son muchas tropas las que puede tener. A ver, ¿cómo quedaría ahora mismo esto? Si empezara a devolver cosas. Nébora, Tánger... A ver, esto sería de Portugal. Está abajo el asalto y no me deja moverla. Puedo ir a Granada. Tomar Granada mientras están ahí. A pijotaos. No, es que ellos se mueven también. Decisiones, decisiones. Realmente es de lo que se trata este juego. Y esa es la clave. Vamos a hacer una manufacturía. Que hace mucho que no lo hacemos. A mí esto me cuesta hombres. Realmente lo que estoy haciendo. De moverme de un lado a otro me cuesta bastantes hombres. Y han liberado Brasil y todo el rollo. Pero la clave de esta guerra es liberar. Esto lo cederían. Esto lo cederían a Portugal. Braganza. Coimbra. Lisboa. Podríamos pedir eso. Esto me da igual. Conceder Canadá no me deja. Esto sí me dejaría. Es que le quitamos Canadá. Y devolvemos bastantes provincias. No todas, pero bastantes. Pues venga, vamos a darle ya. Ya está. Suficiente. Ha sido una guerra intensa. Ha sido una guerra intensa y divertida. Vamos a organizar el ejército. Vamos a devolverlo a Londres. Y ahí pues nada. Empezaremos a mirar. Castilla quiere atacar a Charca. En principio debería subir el deseo de libertad. Por haber perdido aquí provincias con bastante desarrollo. Vamos a aceptar la solicitud de independencia. Y ahora vamos a joder a Castilla y va a hacer un show discontent. ¿O cuánto necesitaba? 80. Bueno, vamos a ver si podemos llegar. Bueno, joder. La verdad es que eso de submarinos, aunque esté bloqueada la costa, o sea, que puedan cruzar de un lado a otro, nos jode por la vida. Esta guerra la podría haber terminado en los parches anteriores en nada. En un par de capítulos esto lo tenía. Bueno, tarda un par de capítulos, ¿no? Este es el tercero. Bueno, no me acuerdo. Este es el tercero. Pero que bueno, que sí. Una... Les habría reventado bastante antes. Misión completada, ¿el qué? Oh, tener esto de Terra Australis. Dale. Luego lo siguiente será colonizar las Islas de las Especias. Necesito conquistar al menos algo en... Esta zona. Vale. Cabrones, porque justo colonizaron los otomanos. ¡Australia! ¡Sí, dale! Ya está colonizada. Pues nada. Podríamos seguir metiéndonos por ahí. Esto no que es tropical. O por aquí. No tiene mucho desarrollo. No sé dónde meterme, la verdad. Intentar disputar la... Argentina podría estar bien. O seguir creciendo... ¡Mmm! ¡Luisiana! ¡Luisiana! Sí, por supuesto. Vamos a Luisiana. Tener toda Norteamérica para nosotros. Eso sí que lo veo. Vale. Hay barcos ligeros. Que podemos actualizarlos. Y lo vamos a hacer... Voy a quitarme los mercenarios. Que ya los necesito. Y vamos a darle a hacer drill al ejército. Empezaremos ahora a hacer un ejército... ¡Hostia! Marineros. Que no tengo. Estoy perdiendo un montón de tanto asedio y tal. ¡Hostia! Pues voy a tener que empezar a hacer puertos. ¡Uuuh! ¡Qué putada, chaval! Sí que se gastan al final los marineros. Pues nada, no os preocupéis. Pero vamos a hacer puertos. En todos lados. Donde haga falta. Podemos comprar una nueva habilidad. Eh... Pfff. Realmente no me gusta nada. No suelo gastar puntos militares en hacer esto. Vamos con eficiencia administrativa. Que es la mejor de largo. Que me permitiría cederme un poquito a la hora de conquistar cosas gordas. ¿Sabéis? Eso estaría bien. También debería hacerle reclamaciones aquí a Nupe. Zamparme un buen cacho de ellos. Para controlar bien África. Y bueno. Pues en principio. Eh... Pues voy a dejar este capítulo aquí. Algo hemos recuperado de Portugal. Ha subido bastante las relaciones conmigo. Es cuestión de seguir recuperándoles cosas. Pero bueno. Es que a ver. Las cosas son como son. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Porque estos cabrones van de un lado a otro. Van bastante fácil. Si estos fueran desleales. Tuvieron una actitud desleal. La castilla. Las cosas se podrían hacer de otra manera. Pero bueno. Vi que la guerra podía complicarse un poquillo. Ya llevamos demasiados días. Y entonces. Años. Entonces. Igual podemos. Pues eso. Liberamos Lisboa. Que es un castillo. Y luego lo siguiente. Pues nada. Ya no tiene castillo. Se puede liberar más fácil. Y a partir de ahí. Pues ya en la siguiente guerra. Mi intención es. Liberar Portugal. Y conquistar Gibraltar. Y en Gibraltar meter un pedazo de fuerte de nivel. Y pico mil. Que sea muy complicado de conquistar. Pero bueno. Como veis. Ir gastando un exceso de puntos militares. En ir derribando las murallas. Intentar que los asedios sean lo más rápido posible. Llevar stacks gordos. Que no me puedan reventar. Un desembarco fallido. Como si fuera Cartagena de Indias. Y toda la mierda. Entonces. Mucho. Mucho ojo con eso. Pero bueno. El deseo de libertad parece que ha caído. Bastante. Me parece bien. Y. Y en principio. Pues. Pues eso. Nada más. Vamos a ver si hago unos matrimonios por ahí. Porque. Si no me puedo casar. Tengo que ser hombre. Bueno. Voy a aprovechar. Antes de nada. Para que no se me olvide. Vamos a hacer aquí un show discontent. A ver si podemos meterle. Unas revueltas a estos cabrones. Ala. Lo dicho con Indel. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.